Ahora una nueva propuesta en la televisión pública. Un gran estreno, Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Y vamos a hablar de Santiago Loza, es un talentoso cordobés que en cine, por ejemplo, ha hecho Extraño, Cuatro Mujeres Descalzas, La Paz, Los Labios y muchas más. En teatro vimos Mabel, Todo Verde, Nada del Amor me produce envidia. Bueno, ese hombre con un gran equipo en cuanto a actuación y realización se prepara para la nueva ficción de la televisión pública, Doce Casas, Historia de Mujeres Devotas. Mi personaje es Josefina, es una chica que está pasando por un momento muy particular y está acompañada por su mejor amiga y su madre y muy encerrada como en su cuarto todos esos días que pasan, como muy ensimismada y sufriendo un poco. El cuarto se lo ve re lindo, acá estamos viendo la ambientación ochentosa, esta es tu casita. ¿Cómo es trabajar con Santiago Loza? Estoy muy contenta, la verdad. Son hermosos los textos además. Me siento afortunada de trabajar acá. Se narra la vivencia de un grupo de mujeres en una ciudad chica o pueblo grande en los 80, cuando la televisión deja de ser blanco y negro para pasar a ser color y es en el transcurso de un año en doce casas, en dos interiores y las mujeres que habitan esas casas, estas amas de casa y la relación un poco con la televisión y un poco también con la fe, que es lo que une con la religión. Como pulsión, como pulsión amorosa, como pulsión hacia Dios o hacia el otro. Hay algo de que cada historia va narrando distintas formas de fe, distintas formas de creencia o distintos abordajes. Y lo religioso nunca aparece burlado, aparece como tomado a veces con un ligero humor, a veces no, desde un profundo dramatismo, pero siempre es una reflexión sobre la creencia, en qué se cree, en qué no se cree o hasta dónde se cree o cómo se sigue leyendo. Bueno, ya lo veremos aquí en la televisión pública.